El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, es uno de los íconos del municipio de Ocachica. La universidad del municipio ha estado, está y siempre estará precisamente para responder a los requerimientos de la gente de nuestros municipios y en este caso, en este escenario, a lo que pide precisamente el sector empresarial y el sector comercial, en el idioma.